Bueno, este fin de semana, Merced fue parte de una nube de actividades dentro del Festival de Filba, así que hoy somos pocos, pero igual queridos los que vinieron de nuevo a escucharla. Para nosotros es muy importante su presencia y este evento hoy, porque es la presentación más formal, si bien Merced se bien participó de actividades este fin de semana durante el Festival Filba, que es un festival que se desarrolla normalmente en el espacio del museo. Es importante porque es la presentación de Merced como segunda escritora residente de este programa que se llama REM, Residencia de Escritores de Malva, que nació el año pasado con una convocatoria que lanzamos un poco al ciberespacio y recibimos 570 aplicaciones de escritores de todas partes del mundo, de Dinamarca, de Noruega, de España, de India, Venezuela, de México, y con un jurado que conformamos lo más internacional que podíamos, que fue con el escritor John Coetze, con Luis Cittarrón, editor argentino, con Luisa Valenzuela, que soy la directora del Club PEN de Argentina, y Ogelia Grande, que es editora en la Editorial Ciruela en España, junto con Soledad Constatini, que es la directora del Departamento de Literatura de acá en nuestro museo. Hicieron un gran trabajo de selección y este junio recibimos a la primera escritora, que fue una poeta de origen de Singapur, ciudadana francesa, que se llamó Fiona Célorraine, que tal vez algunos recuerdan, que hizo un bello trabajo acá en Buenos Aires, estuvo 5 semanas. Quiero, justamente, Magdalena habló de George Perrec al final, ¿no? Y quiero buscar aquí la sombra de Perrec, a través de un libro traducido por Mercedes, que tiene un título sintomático, lo infraordinario. No se trata de lo que es extraordinario, lo que destaca en la vida cotidiana, lo que surge inagudito y se inscribe, acaso, en la historia. No es lo extraordinario, sino lo infraordinario. En la primera página de ese libro, en el texto de aproximaciones a qué, Perrec señala que lo que nos habla es siempre el acontecimiento, lo insólito, los grandes titulares, los accidentes, el escándalo, la fisura, el cataclismo, los conflictos sociales. Pero, en nuestra precipitación por medir lo histórico, olvidamos lo esencial. Por ejemplo, lo intolerable, dice Perrec, no es la huelga, sino las condiciones de trabajo, el resto de los días del año. Y Perrec dice que lo que pasa realmente, lo que vivimos, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar? De lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. Las cosas, los objetos, ¿no? Como William Carlos Williams, no hay ideas sino en las cosas. Como el título de un libro de Perrec, las cosas. Las cosas, los objetos, pueblan hasta lo infinitesimal la literatura de Mercedes Sebrián. Y es a menudo también la ocasión del poema. No es una poeta objetivista, en realidad, aunque tuvo buen diálogo, veo, con Daniel Samuilovich, ¿no? Y el objetivismo también de la Argentina. Sino que sabe que en las cosas se encuentra a menudo la espacialidad del tiempo. ¿Qué es acaso una de las obsesiones de todo relato? ¿Cómo narrar lo que afrontece? ¿Cuál es el vínculo entre memoria y relato? ¿Qué hay todavía en el texto de aquello que ya no existe? Y creo que estas son preguntas que se hacen en los textos de Mercedes. Por ejemplo, hay un relato, una novela corta, de las dos de su libro, La nueva taxidermia de 2011, que se llama ¿Qué ha inmortalecido? Que es un verso de Susana Tenon, ¿no? Que en este sentido me impresionó mucho. El otro también, el otro texto también, pero este particularmente. Ese título es también una definición de la literatura. Leí que Mercedes decía que esa taxidermia es dar apariencia de vida a lo que ya la ha perdido. Relacionarse con lo muerto como si aún viviera. Y eso creo que también es una definición de su literatura y de la literatura. Esa apariencia de vida, de lo que fue, reside en las cosas evocadas, en los objetos narrados. Y la narradora de esa novela corta se propone reconstruir minuciosamente en otro espacio una noche de fiesta que ocurrió cinco años atrás. Pero no a través de las personas, sino imitando, remedando, reuniendo otra vez todas las cosas de aquel espacio, como en una instalación o en una performance. Todos los objetos reunidos como si crearan una red en la cual un sentido fugaz pudieran literalmente tener lugar otra vez. Y es muy minuciosa esa narración de esta autoría. Es apasionante y minuciosa. Así las emociones se materializan en las cosas, pero estas cosas son materia narrada. Literalmente materia narrada. Esa narradora obsesiva que llena el vacío del presente es un modelo de escritor también. Y esa escena es el relato del tiempo perdido. Es una forma de narrar el tiempo perdido. Como dice Mercedes, como escribe Mercedes, montar un armatocte que funcione como piso piloto del pasado. Hay en ese texto una especie de épica de la objetividad. Y en el 2016 escribió otro texto singular llamado Verano Azul, Unas vacaciones en el corazón de la transición, que ella debería explicar mejor, porque acá tenemos una lejanía con esa experiencia, porque se trata de la evocación minuciosa de una serie infantil española, popularísima, por la cual Mercedes evoca el mundo de la infancia, la España de la transición, hay una radiografía social, generacional, hay un lugar, hay una historia, y todo surge allí. La minucia, infraordinaria y repetida de una serie de televisión. Por ejemplo, este último libro de textos, que son narraciones, crónicas, que se llama Burr, Apuntes Gastronómicos, y los objetos ahora son comidas, son comestibles. Los alimentos son entonces también presencias, motivos, tiempo consumido. Y también está acompañada por dibujos de Mercedes, que también son objetos, son desechos, son lo que hay en una heladera, un sándwich empaquetado, una cafetera volturno, una taza. Sabemos entonces que lo que se ingiere en la materia comestible, no solo es alimento, también se come lo imaginario, parece decir Mercedes. El cuerpo del lector es poseído por lo imaginario en el menú literario. El lector es una especie de comensal. Y la narradora es así una exploradora de la otredad. Ahora, vean ustedes lo que dice en ese sentido. Mi lado snob se muere por pasear por Madrid con mi correspondiente tipo de mate. Pero sé que la impostura se paga a cara y que la poca espontaneidad con la que manejaría todos esos cacharros me etiquetaría inmediatamente como la mema que se hace el mate en la calle. Porque mis compatriotas ibéricos no creerían la expresión cebarse el mate. Pero, acaso, donde más aguda es esta relación con las cosas es en la poesía. El objeto para el poema es la ocasión de un yo. Un yo que está muy desplazado, porque hay una cierta impersonalidad bienvenida en la poesía de Mercedes. Y el objeto también se vuelve mercancía, como un valor de uso. Y por ello no es extraño que esos dos libros de poemas se llamen Mercado Común y Malgastar. Por ejemplo, acá hay un poema donde eso es muy manifiesto. Se llama Mother Tongue. Una lengua, dice el epígrafe de Adrian Rich, es un mapa de nuestros fracasos. Mi lengua latina, mi lengua también llamada idioma. Su equivalente facial lo desconozco, pero sé de sus métodos para decir Me pasas el vinagre. Acabo de decir, me pasas el vinagre. Obtengo lo que busco. La mera excusa para entablar conversación y a la vez el vinagre. El mismo paladar pronuncia mera excusa y Pásame el vinagre. El mismo paladar diciendo lo que dice y su propia cuartala. Lo hemos construido nosotros. La hemos construido nosotros, la lengua. Y sin embargo nos sacará los nombres que ella decida darle a la palabra ojos. Y entre aguacate y palta no sé elegir con cuál saben mejor las gambas. Aquí en este poema, como muchos, está como resumido todo esto. La relación entre cosa y nombre. El extrañamiento respecto de las cosas a través del nombre. Esta especie de palpación de las cosas por la lengua. La traducción posible de los nombres. Creo que en el último libro Malgastar hay un poema que me impacta mucho también. Que es el dedicado a Helen Keller. Helen Keller es como una especie de... Ese poema sobre Helen Keller es una especie de poética para mí. Una especie de meta poética. ¿Por qué fue tan popular? Porque es que había unas películas que eran... Y al lado de Ana Sullivan fue una película... Sí, yo no la conocía. No sé si la gente lo conoce. Contame un poco. Sí, explico Helen Keller. Sí. Yo es por una película de infancia que ponían en televisión mucho. Y es el milagro de Ana Sullivan. Ana Sullivan era una pedagoga que era sorda, pero bueno... Era pedagoga, sorda, pedagoga. Y le dijeron que a ver si podía hacer como el reto de enseñar a vivir, casi a leer, a lo que pudiera ser, a una niña sordociega. Es decir, sordo, muda y ciega. Que era Helen Keller. Entonces lo logró. Es una historia real. Y Helen Keller fue a la universidad y escribió un libro sobre las manos, porque claro, era su sentido más acusado. Y vivió con Ana Sullivan muchos años después. Nada, entonces para mí la película son los inicios de cómo llega Ana Sullivan a casa de la familia y Helen Keller es una especie de pequeño animal casi, porque no saben cómo enseñarle nada. Entonces es muy impresionante. De hecho, en Estados Unidos hay una fuente conmemorativa de cómo fue que Helen Keller se dio cuenta del lenguaje. Y es que le ponía a Ana Sullivan en una fuente el agua en una mano y en la otra le escribía en inglés water. Y ahí se dio cuenta, se dio cuenta. Y luego ya empezó muñeca, no sé qué. Claro, yo pensaba, pero porque el inglés es de palabras cortas, pero si fuera alemán, como no podría Helen Keller haber aprendido todo eso, no sé. Entonces, o sea, empezó con muñeca, pero no, fue con el agua, con lo que dijo Eureka. Ya he entendido, estas cosas que me atas en la mano son el lenguaje. Para mí, para mí, eso que, vamos a romper los protocolos y la organización, digamos, y vamos a empezar leyendo ese poema, ¿no? Léelo, léelo, léelo. Es muy, muy hermoso ese poema. Esbozo de Helen Keller. Uy, se fue. Se escapó. No lo veo, me quedé fiega. No, bueno. Está todo en blanco. Yo te lo transmito. Es el último. Ahí está. No se puede tocar esa pantalla. Es voto de Helen Keller. Helen Keller, sordociega. Sus privilegios son palpar la victoria alada de Samotracia en el Louvre, tocar a la jirafa en el zoo y subirse a lomos de un dromedario en el circo. Excepto un tigre vivo, aunque sí disecado, Helen Keller lo ha tocado todo. Sus padres la llevaron a la casa blanca, color que para ella no significó nada. La suerte del inglés con sus palabras cortas benefició a la pequeña Keller. Todo empezó con la palabra water. En 1887 tuvo lugar la famosa escena de la comprensión del concepto de agua junto a una fuente. El chorro en una mano, los signos dibujados con un dedo en la otra. La asociación de líquido y lenguaje. Esto no es milagroso, es voluntad humana. Esto es evolución. Milagro es que Anne Sullivan aguantase 49 años al lado de la niña a la que transformó en dueña de sus manos. Le cambiaron los ojos por réplicas de vidrio. Los ojos industriales sirven para ser vistos. Uno quedó saltón. Si queremos contarle algo a Helen Keller, dejemos que nos ponga los dedos en los labios. A veces levemente los rozas con la lengua sin querer. Eso es lo que quería decir acerca de cómo en este libro ya es una especie de poética del libro. Esta relación con las cosas, la lengua, el tacto, la presencia de las cosas, la gravitación de las cosas. ¿Cuál es esa relación para vos entre las cosas que están tan presentes a lo largo de toda tu literatura y el texto y la literatura y la poesía en particular? Yo creo que se me ha ocurrido ahora, pero me parece que debería haberse ocurrido antes, que yo hago literatura de hija única. Que es cuando no has tenido mucha gente con la que jugar, digamos, o entretenerte. Sí, en el colegio había niños, pero luego ya en casa y los fines de semana, etc. Yo no bajaba a jugar a la calle ni nada de eso, era como entretenerte con las cosas. Y entonces hay que, bueno, pues que si el hermanito imaginario, los libros, tal, pero había como que entretenerse como una pudiera. Y yo siempre he tenido una especie de, no fantasía agradable, sino fantasía de horror, como un fantasma, de algo que podría pasar. Y es verme, o sea, pensaba, para hacer prácticas, si me veo en una cárcel, el tipo de cárcel un poco más del humor gráfico, que son unos barrotes y un catre y una jarra de agua y pan duro. Y digo, si no hay nada más que eso, ¿cómo me entretenería? ¿Cómo seguiría viva? No entretenería de diversión, pero bueno, seguir activa, sino que aún muero. Y pienso, bueno, mi cabeza, mi cabeza lograría, no sé, mirar algo, yo qué sé, es un poco de obsesivo, ¿no? Mirar, por ejemplo, baldosas, no había en la cárcel esas baldosas, pero mirar los dibujos de las baldosas, los dibujos que forman. Eso yo de pequeña recuerdo hacer mucho ese tipo de cosas como del puro aburrimiento. Creo que ya de adultos el aburrimiento ya se ha quitado de mi vocabulario, porque no me da tiempo a estar aburrida nunca. Siempre hay una lista de cosas que no he hecho, incluso de lecturas, ya para empezar, no leía al clásico que tengo que leer. Pero de niña sí había aburrimiento, y ahí es donde yo creo que me hice como un vínculo fuerte con las cosas. ¿Y cómo ha sido ese pasaje? A través de la infancia, con esas cosas que son contadas, narradas, espiadas, ¿no? ¿Y qué relación hubo con la lectura también? Si hubo lectura antes, ¿no? Yo diría que no ha habido madurez, o sea, que me quedaba en la copa anterior. Pero estoy pensando todo el tiempo, cuando hablas ahora, en esta gente que normalmente está en Japón, que tienen relaciones muy estrechas con muñecas, ¿no? Bueno, hay toda una tendencia a gente más como que coleccionan muñecos y hacen esténas con ellos. Un poco Felizberto Hernández tiene las hortensias, que yo cuando leí eso, porque me gusta mucho escribir sobre muñecos. Ya tengo un, creo que lo has leído de la nueva taxidermia, un relato sobre alguien que se hace muñecos de ventríloco, y pienso, no vuelvas a escribir esto porque ya ha habido muñecos, ¿no? Otra vez muñecos ya, es como si, ya he agotado a los muñecos, pero para mí los muñecos tienen mucho que decir. No sé si ellos tienen mucho que decir o nosotros sobre ellos. Entonces, bueno, las hortensias fue un relato, una novel que me interesó mucho, porque habla con los maniquís y les pone a hacer escenas, se enfada, oye, están antipáticas, no sé qué. Y esta gente, tanto que se habla de ellos en Japón, Corea, que encargan muñecas de tamaño natural, con textura muy humana, y bueno, en concreto estuve siguiendo el relato de un viajante de comercio, que es real, que él viaja con la muñeca y dice, es muy cariñosa, además no está pendiente de mi dinero, y es interesante, y claro, entonces, se supone que tenemos mucha pena de esas personas de pobres, ellos, no sé, algo les ha ido mal en el afecto y se encerran en eso, pero para mí son valientes, es como, no lo veo tan alocado, o sea, lo entiendo muy bien, y entiendo que eso es la relación que los niños tienen con sus muñecos, que nadie les dice, pobre, no tiene amigos, no, es como lo natural, que hablo con los muñecos y tal, entonces, pienso, ¿por qué no pasar ciertas cosas de la infancia directas a la vida adulta? Y ahí, bueno, hay que fingir que uno es adulto normal para encontrar trabajo y demás, pero luego tener sus cosas, y para mí en la literatura es donde puedo hacer eso, entonces no hay que fingir la cosa de ser adulta y tal, ahí ya... Esa cuestión de juego también, ¿no? Sí, sí, sí. Y había, yo te preguntaba, digamos, ese pasaje de la infancia, ¿qué relación hubo con la literatura en ese periodo, digamos? Bueno, había muchos cómics, yo leía muchos cómics, sobre todo cómics españoles, como de Mortadelo y Filemón, cosas así, toda una editorial bruguera de allí, tenía en los años, creo que empezó en los 60, yo no había nacido, pero ya había esos cómics, como toda una escuela de cómics español, y siempre esa editorial bruguera, que por cierto creo que luego los esclavizaban a los dibujantes y así. Entonces había muchos y muchas revistas de eso que yo compraba, entonces era más una especie de cómic así como popular, que me influyó, no sé, me leía mucho este video, recuerdo a mi padre decirme como preocupado de solo les tebeos, tebeos son los cómics, no les libros, pero bueno, también leía libros. Bueno, eso y luego mucha literatura que venía de Inglaterra, esta es Annie Blyton, que llegaba a España, y Rich Maltrompton, la de Guillermo, William Brown, eso era lo que más leíamos, sorprendentemente, o sea, que había como mucha colección, así como que te gustaba esa idea de, si te gustaba un personaje o un grupito, te podías comprar como la colección, eso era muy emocionante, ¿no? La saga. Entonces esas eran mis lecturas, no muy intelectuales de niña, mis padres no eran intelectuales, no me daban a leer los mitos griegos para niños, ni nada de eso, entonces, o sea, era un poco una formación un poco anti-intelectual, lo que sí es que yo estudiaba música, y creo que eso es lo que me ha salvado de ser un anti-intelectual, me parece, que podría haber caído en algo demasiado, no sé, creo que esa cosa como abstracta de la música, de aprender teoría, de armonía, contrapunto, eso te pone en la cabeza muy como destructural, de estructuras, que creo que por algún lado también ha influido. Me recuerda a ese libro extraordinario y tan curioso, porque es una exploración minuciosa de esa serie, Verano Azul, contándonos un poco de qué se trata eso, qué es Verano Azul, qué te pasaba al verlo y cómo fue ese regreso, una especie de retorno al pasado. O sea, empezó en el 81, es que la pasaron 14 veces en España, por eso la gente cree que eran temporadas, ahora como que no se acuerdan, decía, era otra temporada, no, no era temporada, es lo mismo repetido, y fue como el gran éxito de, y digamos que a una generación media, pues le influyó, entonces, es algo que caló tanto, y yo pensaba, ¿cómo no había escrito sobre esto? Y yo, esto era para un trabajo académico en Inglaterra, que paradójicamente hice un máster de estudios hispánicos en Inglaterra, pero, entonces, busqué, si académicamente habían escrito, y nada, una o dos páginas, pero pensé, esto es muy importante esta serie, y sé que, por ejemplo, un amigo de escritor de Montevideo me dijo que, para él fue esencial Verano Azul, no sé qué día la ponían ellos, sábados o domingos, y pensaba, ay, mis padres han discutido, no quiero que disputan o que haya problemas, porque hoy ponen Verano Azul, o sea, realmente es importante, en vulgar, y hay una calle de Verano Azul, en la ex Yugoslavia, también sé que, o sea, en Yugoslavia del momento, y creo, en Venezuela, más lugares, Portugal también, entonces, no sé cómo caló tanto en otros países, porque era muy español, y el análisis que yo hago es de, que era el símbolo de lo que querían que fuese la España de la democracia, o sea, era una serie pedagógica, pero para todos, como en plan, así hay que ser, padres e hijos, porque hablaba de relaciones de padres e hijos, como, hay que hablar, hay que dialogar, tal, la ley de divorcio no estaba aún en vigor, pero ya se hablaba de que iba a haber ley de divorcio, entonces salía un matrimonio que se separaba, y había unos personajes adultos conciliadores, que siempre tenían el mensaje preparado, conciliador, que era, bueno, es mejor si una pareja no se lleva bien, que se separen, no es nada vergonzoso, tal, siempre había como un discurso así de fondo, porque la serie la veían las familias juntas los domingos después de comer, y lo más sorprendente que fue, el shock fue cuando un personaje de 13 años o así, le viene la regla en la playa, porque es unas vacaciones, ese es el marco, es la playa de la costa del sur de España, en Málaga, y entonces, sus hermanos pequeños, el hermano pequeño, pero ¿qué le pasa? y bueno, ver eso, al día siguiente, en todos los colegios de España, fue como, ¿has visto? ¿has visto? y que todos lo veíamos con la familia, nada, era un shock para ese momento, entonces, lo más, lo más interesante, inquietante, que pude hacer, no es tanto mi análisis, como, de adulta, análisis pormenorizado, que volví a transcribir diálogos, volví como a, escuchar todo eso, y repensarlo, sino, que el personaje, era como una pandilla de niños, y adolescentes, con dos amigos, que eran adultos, es como una, una pandilla intergeneracional, insólita, en España, en ese momento, que además, había mucha separación, por esfera, o sea, de colegios de solo niños, de monjas, curas, o de solo niñas, entonces, ahí era mixto, luego, en España, y hay una tradición fuerte, creo, de cine con niño, donde los niños, por ejemplo, Carlos Saura, tiene muchas películas, de acuerdo, con Ana Torrent, y hay muchas más, o sea, como que el niño, lo usan, para mi cosas, tipo, en los adultos, yo que sé, algo, pues de la dictadura, los adultos no hablan de cosas, y los niños están ahí mirando, no entienden, entonces, el niño es como un poco, el símbolo de que, hay algo oscuro, tal, o el niño descubre cosas, que, que los adultos, no quieren que descubra, tal, pero esto es más festivo, ya como los niños, se han liberado, y enseñan a los adultos, y hay mucho exterior, o sea, paisaje, lo grabaron en, en este pueblo de Málaga, en Nerja, todo un año, se fueron ahí, todo el equipo de televisión española, tal, y entonces, había un niño del pueblo de Nerja, se llamaba Miguel, que lo escogieron para el casting, en verdad, este niño rubio, nunca nos gusta, y ese niño rubio, ahora es un hombre cuarentón, que, que vive todavía en Nerja, y su profesión es, enseñar Nerja a los turistas, a la luz de verano azul, profesión que pronto va, a terminar, porque, ya no, o sea, ya no hay tanta gente interesada, o sea, es mi generación, y ya, no, no se ha renovado el interés, y hice la ruta, y esto lo meto como, si fuera un poco mi paseo, mi paseo por la Nerja de hoy, con ese niño actor, que es como un adulto ahí, o sea, simplemente, pues un poco como, que me parecía melancólico, el paseo, no, 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 entonces ese libro, tiene esos dos planos temporales, ¿no?, de la infancia y luego esa extraña cosa de ese paseo, por lo que hoy es Nerja, con el niño pero adulto, como me interesa mucho ese tema, entonces, había mucho de mí ahí. Tu literatura no es nostálgica, ni evocativa, sino que es una literatura que busca el pasado, y lo reencuentra como monstruosidad, como carencia, como una especie de obsesión desesperada, y de ahí surge, por eso creo que la marca de Felipe Hernández es muy fuerte, porque algo de eso hay allí, ¿no? Claro, y para mí, creo que es lo más fácil, diría, no sé si es lícito decir como, ah, te vas a lo fácil, pero es lo que me, fácil en el sentido de que me resulta más expresivo, y lo que uso mejor, es con objetos, negocios, tiendas, cosas así, es con lo que yo puedo trabajar, entonces, pienso, por ejemplo, mucho en, hay un escritor, no me interesa tanto, pero, potencialmente me interesa, pero luego lo leo y no, es un británico, Ian Sinclair, que él, hace algo que él llama psicogeografía, él recorre Londres, incansable, en busca de lo que ya se perdió, de aquí en realidad había un orfanato, y después como las capas, como palimpsesto de Londres, y, y ahí en él como una especie de queja amarga de, y ahora ya no es así, pero yo digo, ¿qué está añorando? de hecho, de hecho, el marido lo conocí, le pregunté eso, y no recuerdo la respuesta, porque tonto no era el hombre, o sea, no era, porque lo que yo decía, lo que yo pensaba es, ese hombre añora, la época victoriana, sin alcantarillas, o con todo, debía haber fatal, en Londres, el siglo XIX, de Dickens, o cual, en concreto, que Londres añora, hubo un Londres perfecto, que él dice, aquí, este era el bueno, pero ahora ya todo es un asco, y se han quitado las pequeñas tiendas, tal, pero no solo él, sino que incluso yo a veces me veo en, ay, quitaron de la Gran Vía de Madrid, quitaron los kines, y hay tiendas de ropa, y digo, ¿y qué? ¿el tín era mejor? Bueno, todo eso, ¿no? Como de, ¿cuál es el momento que hubo algo que funcionaba todo bien? Y ahí es donde queremos quedarnos, o, entonces, para mí, sobre todo, por ejemplo, España, durante, sí, la, el principio de la democracia, yo creo que, por rechazo, y lo he visto en países de la ex Yugoslavia, o de Europa del Este, últimamente, que tienen como rencor con su pasado, y quieren romper con eso estéticamente, y de repente, lo arreglan todo como, lo que ellos piensan que es moderno, y a España le pasó mucho eso, todo como feo, entendían que eso era moderno, copiando de lo que ellos piensan que es, a lo mejor el estadounidense, que siempre es lo moderno, y luego ya, cuando madura esa sociedad, dice, ay, qué feo es todo esto, si hubiéramos mantenido esos cafés tan bonitos, de antes, pero es como que, se han dado cuenta, cuando ya están, las, cicatrizado, ¿no?, el deseo de ruptura, vale, es que igual pensarlo con decoración de los bares, pero sí que siento que es simbólico, y aquí veo que, por ejemplo, hay mucho orgullo con los bares notables, que de hecho tengo que escribir para el país, una nota sobre los bares notables, esa cosa de protegernos, como, como, patrimonio, que habla de una manera, de buena para mí, de una sociedad, que no, no quiere esa ruptura tan grande de fuera, esto lo tiramos, tal, pues eso, ahí, sí, sobre eso escribo, ¿no?, sobre eso, que, que yo no sé si soy de las que dicen, qué vergüenza tiraron tal cosa, o si pienso, bueno, hay que seguir, ¿no?, si no todo sería como, medieval, o de, o no sé, cada país con su, como empezó, ¿no?, con la primera ciudad que se fundó, se habría quedado así, eso quería, ¿quién quería eso?, ¿lo queremos ahora?, o no sé, no sé. Al escucharte, estoy pensando que también hay una, un modo político de ver también las cosas, ¿no?, y, y, y creo que, bueno, en tu libro Malgastar aparece la cuestión de la eurozona, el Brexit, ¿no?, la alusión al pasado de España, lo angloamericano, ¿no?, esos textos poéticos también implican una, una, una crítica política, ¿cómo pensás que la literatura puede, puede situarse?, ¿pensás que respecto de lo político? Yo prefiero hacer como que soy más adorniana, ¿no?, de, el artista es independiente, porque al final el resultado es, sale crítico, porque me sale así, porque tengo una mirada más sociológica, pero si hiciera mucho hincapié, creo que saldría algo un poco manido, más, más manido o panfletario, y de hecho en un seminario que la, de gente muy joven, es curioso, en Madra, no, Mercado Común, salió hace 12 años, es un poema mario, donde se habla de España dentro de la Unión Europea, como celebrando, como esa alegría, esa especie de euforia de, ahora estamos con los ricos, ya somos el país, y había como, sí, eso, como una sensación de, somos modernos, pero también un poco de burla de nosotros, de la Unión Europea, o sea, como, incredulidad, entonces en ese poemario, ahí está eso, y es del año que, 2005, 2006, antes de la crisis, justo antes, entonces, ahora se ha reeditado, y lo lee gente, han hecho algunos pequeños seminarios, de gente, bueno, que lo quiere releer, y muchos eran muy jóvenes, como de 20, 22 años, y no, como ellos sí han vivido, pues, toda la crisis española, el 15M, no han vivido los buenos tiempos, o eran muy niños, entonces, están un poco alejados, como que no ven suficiente crítica, no, algo no les convence, y, entonces, recuerdo una muy joven, que me dio como una lección, y me dijo, a mí es que esa poesía no, no la veo muy crítica, ni muy social, entonces me leí un poema de su padrino, poético, que no recuerdo quién es, al que admira mucho, y, entonces, lo que ella, para lo que, lo que ella opinaba, que era un poema social, de verdad, y político, que los míos no lo eran, entonces, el poema era, sobre el propio poeta, diciendo, ay, mis padres incultos, y trabajadores, obreros, no, no entienden mi poesía, ganan un premio, pero ellos no, son ajenos a esto, tal, y mis padres, con, mi padre con artrosis en las manos, que no las tiene ahí, los nudillos, mal, y pensé, de trabajo, y tal, entonces yo pensé, no, pero bueno, no quise pelear, digamos, pero pensé, es que, es, me parece un poco favoritario, pensar que la artrosis, es de trabajar, porque, o sea, no me voy a apenar más, por el padre, obrero, porque tenga artrosis en las manos, porque no, no es una enfermedad, pero, o sea, está como mal planteado ahí, y pensé, que no me engañen, no sé, también es, eso, entonces, bueno, veo que ese poema era, era como para enseñarme, a ser más social, y yo pensé, bueno, ¿qué relación tenés con Latinoamérica, con la cultura todoamericana, con esa otra encrucijada, ¿no?, en la cual también se halla España, porque España no se halla solo relacionada con Europa, sino estar relacionada con lo hispanohablante, ¿no?, en toda América, ¿no? Bueno, yo creo que por suerte, cada vez somos más los que en la escritura, nos hemos dado cuenta de que es ridículo, sentirse como que somos un poco el bastión de nada en España, es que hay que mirar aquí para seguir, para leer, aprender, etcétera, y, entonces, en eso soy como de los que, los felices que sabemos que es así, y que disfrutamos que es así, o sea, que cuando llega algún escritor latinoamericano a Madrid, pues, estamos encantados, vamos a dar presentaciones, o incluso presentamos los libros si podemos, y, ah, pero lo que veo es que, claro, está esta especie de dicotomía de Latinoamérica-España, como la hay en Portugal-Brasil, pero, claro, es que en Latinoamérica hay muchos países, y, de hecho, por ejemplo, he ido a Colombia, a Bogotá este año, a un festival de poesía, y yo veo que el público que escucha poesía, que le interesa, se nota mucho más conservador que aquí, por ejemplo, no es para nada el mismo, mis poemas, allí no, no me gustaban, aquí gustan más, porque aquí interesaban más unos poemas como con un afecto más oficialmente mostrado, tipo poema de un abuelo a su nieta, cosas así, había un público más conservador, más lirco, así, y me da la impresión de que en tu poesía ese ritmo hispanizante no está presente, que es una poesía muy rupturista respecto a esa fuertísima tradición, de la que no escapa incluso el ritmo de la poesía hispanoamericana, tal vez esa es una respuesta posible, ¿qué haces sobre eso? Pues le he tenido la suerte de empezar tarde en la poesía, y de no ser como una poeta que ha vivido entre poetas, que creo que eso es malísimo para la salud, me parece, o sea, yo venía de la prosa y sigo, hasta ahora, ayer creo, me sentía como de no, no, yo soy una prosista que alguna vez escribo poemas, pero ahora empiezo a decir no, ya no, y fue por la residencia de estudiantes, que es una institución cultural que está en Madrid, es donde vivió Lorca, donde vivieron Lorca, la misma, antes de la guerra, y se retomó en los 90 o los 80, como otra vez con ese espíritu, es decir, se hacen muchas lecturas de poesía, también cosas de ciencia, o sea, no solo quieren estar en las letras, sino como que sea una cosa multidisciplinar, y hay becas para jóvenes creadores, estudiantes de ciencia, o sea, como doctorando, y yo tuve una de dos años, vivía allí, y pasaban poetas, porque también es, como es un hotel también, de repente, Gonzalo Rojas, se venía una semana, y allí estaba desayunando, y te acercabas, hasta Chabela Vargas estuvo también, y entonces muchas lecturas, tiene una figura que es el poeta en residencia, eso que se está allí un tiempo, y dado, pues a lo mejor un taller, García Vega, Lorenzo García Vega, que me gustó mucho de Cuba, que ya murió, también estuvo, entonces, pasó también Daniel Samuel López, por allí, y, y lo bueno es que mis compañeros, eso fue una suerte, o sea, es como estar en el sitio correcto, en el momento justo, había dos poetas en formación, que eran mis compañeros de beca, y otro que trabajaba ahí, que es peruano, que había sido becario, entonces, con él montamos una pequeña tertulia de poesía, y principalmente lo que se leía era, lo que proporcionaba este chico de Perú, que tenía muy buen gusto, y lo tiene, Martín Rodríguez Gaona es, entonces, leíamos César Moro, cosas que yo no he leído nunca, también Estados Unidos de San Marían Mur, y, mis compañeros sí están como más avanzados que yo, pero yo ahí, en ese momento, fue mi primer contacto con César Moro, con mucha poesía de Latinoamérica. Creo que la traducción es una parte muy importante de tus obras para mí. Bueno, te quería preguntar sobre esa relación fascinante con la literatura de Pérez, que, bueno, que aparezca en español, con cuatro libros traducidos, me parece ya una posición, toda una posición, y también quería preguntarte acerca, por un lado, de la traducción en sí, como tarea literaria, tu relación con Pérez, y también lo que significa traducir en español, no era en español, ¿no? Es decir, la traducción de, porque en un momento decís, bueno, él era como un boniato dulce, y ella era como una patata seca, ambos tubérculos, ¿no? Bueno, ¿y eso qué es? Eso soy yo, lo que digo, no es una traducción. No, eso lo decís vos, eso lo decís vos. Entonces, ¿qué es eso? El boniato, como se lo llaman rosario, por otra parte, ¿qué son esas? Como la palta y el aguacate, ¿qué son esas palabras de otra lengua que están dentro del español para las regiones, ¿no? Es que soy un poco adicta a aprender lenguas, un poquito de cada, de lo que pueda. O sea, luego no lo llevo a buen puerto nunca, salvo inglés, francés, pero he ido a clase japonés, una temporada, que los chicos que hacían manga eran súper buenos y yo iba mucho más atrasada, he ido a Ibis, voy a hebreo, cada vez que puedo, alemán también he hecho, pero, bueno, nada de esto, nada de esto sirve para algo concreto de darme, de darme, ganarme el pan, salvo inglés, francés, pero, pero sí para mantener mi cabeza, no sé, en su enloquecimiento clásico. O sea, si en los momentos de más ansiedad lo pongo, incluso empiezo en los cursos de sueco y griego moderno, que luego abandono a las dos lecciones, pero es como calmante la ansiedad, el aprendizaje de unos rudimentos de otra lengua, otro alfabeto, todo eso es como serena, porque de verdad te metes como en algo que te tiene la cabeza ocupada y no puedes darle muchas más vueltas a nada, es como un juego, ¿no? lo del juego de aprender un idioma. Y también di clase de español, no mucho tiempo, un semestre en una universidad americana, y ahí yo quería ayudar a los estudiantes porque nos decían a los profesores españoles, ojo con ser muy, llevar para España, que aquí no interesa eso, o sea, la gente va a estar más en contacto con un español de México, de cualquier sitio cercano, no con el de España, en el examen podían no usar el vosotros ni aprenderlo, o sea, no tenían que aprender la segunda persona con el vosotros, si querían, pues lo usaban y así. Entonces, yo les hacía unos líos a los pobres porque les decía, bueno, esto, y la traducción en realidad la he hecho sobre todo para, pues, como alimenticio, y la verdad es que te voy a decepcionar ahí porque no, solo con Pérez, que sí que me sentí vinculada, como que pensaba, hay que traducir ciertas cosas que no estaban o que estaban descatalogadas, pero, algunas cosas, por ejemplo, Alan Silito, fue un esfuerzo muy, muy grande y, no está, muy bien pagado, y de verdad, a veces me preguntaba, o sea, porque veo que hay gente más vocacional, sobre todo el traductor de poesía, es alguien que, es una vocación, pero como religiosa casi, yo no la tengo tanto, siento que es un esfuerzo tan, tan, o sea, minucioso, es como bordar, que ahora empiezo a bordar y de verdad, se cansa la vista, es dibujar con hilos, es un trabajo que valora a esas señoras que hacían mantelerías enteras, tal, porque es eso, es como que uno no valora en la agujita que sale, que vuelve a entrar, tal, pero, y al final sí, ves el bonito mantel, pero igual le tiras vino, en cualquier caso, pues igual, un poema traducido es como lo que han trabajado, pensado, sí, 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 no, tal, y entonces, no, o sea, no quiero ser una traductora muy, muy entusiasta con la traducción, porque creo que te absorbe y te puede llevar como un mundo un poco peligroso. Pero no, no me decepciona, me parece que lo de Pérez es muy característico, ¿no? Así, ¿qué te pasó con Pérez? Bueno, además esto de lo infraordinario, este libro en concreto, que no lo habían traducido, era muy ligero, ese libro no era de los más complejos de él, sino eran recopilaciones de artículos, por ejemplo, incluso de la revista de Air France, que yo pienso que Nibel tenía la revista de Air France, que la de Ronda Iberia, que es la que vienen los aviones, es más tipo, manida, y luego es para que haya inversores que hagan negocio en España, no sé qué, cosas así, pero no tendría esa finura, ¿no? Entonces, algunos de esos textos de ahí, de ese libro, son de, de, eso, de la revista de Air France, de revistas variadas, y eran muy sociológicos esos textos, entonces me, me pensé, ay, los quiero hacer, y después ya, otro que no estaba traducido, me parece, por lo menos en España, era el de la, la cámara oscura, que eran sueños, luego, un hombre que de Berne sí estaba, y también en mi acuerdo, pero, bueno, ya estaban libres de derechos y tal, pero, la verdad es que han sido épocas como muy laboriosas, y yo ahora ya pienso que, que tengo que hacer la gran, escribir la gran novela, la gran novela española, que, a ver si la hago, yo la voy a ver, pero no creo que, bueno, entonces la traducción de verdad lleva mucho tiempo, y no es rentable, me da pena eso, pero, o sea, si uno se la plantea como una vocación, ahí ya, es otra cosa, pero, si es más como una especie de, algo que te gusta, te interesa, pero, pero tienes que sacar un rendimiento, de verdad no, no. te postulaste para esta, para esta beca, para esta presencia, para este lugar aquí en Buenos Aires, ¿no? Hay ciudades, hay ciudades amadas en tus, en tus relatos, ¿no? Aparecen, como esas, esas relaciones con las ciudades que aparecen en los relatos, me gustan mucho, ¿no? Este, sos una escritora de crónicas también, hay, hay un elemento viajero, no solo a través de las lenguas, este, ¿cuáles son esas ciudades amadas para vos? ¿Y qué es Buenos Aires? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, qué simboliza para vos esta ciudad? Actual, lo primero que me he dado cuenta con los años, que en realidad, en mi manera de viajar, es muy burriqueza, es como, eh, al final, no, o sea, voy a sitios que más o menos comprendo, de antemano, no solo ir a pueblitos y cosas así, entonces, es una mirada un poco, también de, porque hago escritura de viajes para el país, si hago un viaje, escribo siempre una nota, entonces, también hay esa mirada que hay que quitarse, porque es la mirada laboral, de práctica, para darle al lector, como cuatro pistas, no sé qué, este sitio que era tal, una fábrica vieja, ahora es una sala de arte, no sé qué, yo misma a veces digo, podría tener una plantilla, de cualquier ciudad, porque todas tienen una, un viejo matadero, que ahora es una sala de arte, como cambió el nombre y ya, y ahora es una cervecería, este barrio que era muy mal barrio, ahora está lleno de pequeñas galerías, y tiendas, o sea, es muy triste que se pueda hacer con una plantilla eso, porque cada vez se parecen más las ciudades, o sea, sus prácticas, pero me gusta pensar en eso, y en Buenos Aires es más como, tanta gente que conozco, hice una lista de gente a la que ver, y era como, uno por día, pensaba, digo, tienes que cuidar, poder trabajar, porque ese es el regalo de esta beca, el tiempo, y la habitación propia, bueno, más que una, varias habitaciones propias, pero es verdad, como he venido varias veces, he ido cambiando mi relación con la ciudad, entonces ahora no tengo la ansiedad de ver tanta cosa, sino que me doy cuenta, digo, esta vez no voy a estar en la calle todo el tiempo, paseando, mirando, sino más, bueno, haciendo actividades porteñas, y pienso como de no olvidar, comprar los suplementos de todos los diarios, que ahora voy a preguntar qué día sale cada uno, que no me acuerdo, para leerlos en un café con medialunas de manteca, es como, haz esto, es un plan porteño, como ese tipo de cosas, más que en sí, patear, y ir a un sitio, a otro, luego me gusta mucho ver el paisaje comercial de las ciudades, que me apena mucho, las tiendas, o sea, el negocio a pie de calle, porque la industria es una cosa, que puede ir bien, mal, o sea, que fabrica, no sé, desde libros a ropa, pero el negocio a pie de calle, de entrará hoy gente, o no entrará nadie, o si entrar, igual entrarán a robar, entonces, yo que sé, hoy he recorrido Santa Fe en el colectivo, es como cuantas tiendas de cosas, de todo, y ropa, entrará gente, quieren ropa o no, la gente ya tiene mucha ropa, van a entrar, no van a entrar hoy, bazares, regalos, no sé, un montón de cosas, y ver eso, como que en algún momento va a quebrar esa tienda, o no, librerías pequeñas, cómo les va a ir, mi corazón está, siempre hay como traumatizado con el negocio a pie de calle, y el paisaje comercial, un poco, de las ciudades, la típica tienda que, siempre va mal, pongan lo que pongan, como que hay un hueco, ahí maldito, ese local, no sé, hay que hacer un conjuro, algo, porque si no, todo va a cerrar, lo que pongan ahí, y así, la ilusión con la que uno pone su negocio, y la inversión que hace, etc., y ve que no, que no entra nadie, y todo eso, no me lo ve, entonces, ahí, para mí, ese es el detonante de la escritura, algo tengo que hacer con esa pena, porque no, no puedo, o sea, no puedo comprar en todas las tiendas, ¿y cuál es el trabajo que vas a hacer en la residencia, tengo que cumplir el trabajo, ¿de qué se trata? Bueno, por lo menos, ponerme ya con cosas que están como empezadas, interrumpidas todo el tiempo, porque no hay tiempo para seguir, quiero, estoy con un poemario que ya tiene su título, y ya hay poemas, y que se titula Muchacha de Castilla, porque yo creo que aprendí hace no tanto, que en realidad, lo que a mí me, mi identidad, me gusta o no, es de Castilla, es de castellana, ni siquiera española, es castellana, porque... Bueno, ahora que volvió la luz, vamos a escucharte, ¿no? Vamos a cerrar con, con tu lectura, un par, vamos un poquito más, Un par de poemas relacionadas un poco con Estados Unidos, con una experiencia estadounidense, que es de una sección que se titula Angloamérica. Abrir es comprender, por dentro es el pistacho verde y la pipa de girasol color marfil. En el cine de verano, el chasquido de abrirla con los dientes era nuestro concepto de trabajo de campo. La idea de futuro la aprendí en la época que llamamos infancia, pero en versión doblada castellana. Americanos, si os abro la cabeza, seguiréis siendo tan afables conmigo. Yo soy la que os corrige los pronombres de nueve a diez y cuarto. Sin embargo, el idioma no lo fabrico yo. El idioma no es semen, esa palabra incómoda. Lo copio de otras fuentes, me da el sol del idioma y me recargo como la batería de una calculadora. Americanos, no me necesitáis, me voy caminando hacia atrás. Haré tan poco ruido que no lo advertiréis. Noto cómo me rozan el progreso, el liderazgo, el éxito y sin embargo, si hubiera aquí un banquito, me sentaba a mirar, a ver pasar a gente que entra y sale de sitios. Aquí ninguna mujer es mi madre o mi tía, ninguna lleva una blusa envuelta que recogió del tinte. Todas tienen mucho que hacer después, incluida yo misma, y aún así, pido disculpas por mi poca productividad. No solamente no dejo propina en el café al que voy, sino que robo las monedas del tarro de cristal que está junto a la caja. Con disimulo, dejo caer al fondo dos botones de nácar. Escuchan el sonido y dicen thank you. Después, cuando los ven, esperan que algún día aquello se convierta en divisa de curso legal. Termino con... No, un poco más. No termino, vale. Dos, dos más. Dos más. A ver, tenemos este... ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? Se titula Ile Bellevon, que es el título de un madrigal francés del siglo XVI, que yo cantaba en un coro y lo cantábamos, porque la letra es muy interesante. Dice algo así como es bello y es bueno mi marido, se lo cuenta una mujer a otra. No me pega, no me trata mal, hace las tareas del hogar, le da de comer a los pollos y me da placer. En esta cantimplora que acarreo, en esta cantimplora que acarreo, llevo un marido líquido, no lo veo a sorbitos para entrar en calor, sino que lo transporto, lo observo y lo mantengo intacto. No se lo ofrezco a otros para que se reanimen, como sin duda haría un perro San Bernardo. Tampoco él me acaricia porque es líquido, pero como las manos que me dan por la calle resultan ser de cera y fundirse al momento, es lógico pensar, la que pertenecía a mi marido líquido está en la cantimplora derretida. La agito y algo suena, es la alianza que aún no la vendí. Se desperdiga el marido por toda la botella de aluminio en el furor de un baile sin trabas ni ataduras. Ya no lo reconozco, ni siquiera me habla, pero hace compañía porque pesa y otorga contenido al recipiente. Es el tapón de rosca el modo más fiable de asegurar su presencia en mi vida. Mientras tanto, cansada de ser calipso para otros, ya no prometo la inmortalidad a cualquiera que se acerque a avisarme. Antes bien, les ofrezco listones de madera para construir su balsa. Salid a navegar, sed vuestro propio océano, vuestro propio vaivén. Luego tengo uno que se llama Vara de Zahorí, que no sé si es una cosa que... La gente urbana y joven no sabe lo que es. El Zahorí es el que busca aguas subterráneas y tienen una horquilla, ¿no? Yo nunca he visto el Zahorí. Es una figura un poco legendaria para mí, pero como alguien con superpoderes. O el personaje del sur de Víctor Erize, que busca... Ah, pues ese sería justo con una bala. No con una bala, sino con un péndulo buscar. Ah, pues esto es con una horquilla. Con una horquilla, sí. Aunque quisiera, yo no podría localizar a cierta gente ahora, no por la diferencia de clase o de uso horario, ni porque surjan fallos en los sistemas de comunicación, sino por todo aquello que apenas alcanzamos a ver, los gasoductos, el sistema linfático, las monjas de clausura. Los discípulos de Maús, en cambio, se toparon con Jesús resucitado y lo reconocieron cuando partía el pan. ¿Fue un encuentro casual o lo andaban buscando? Yo también localizo más rápido lo que aprendí a buscar. Padezco enfermedades de cuyos síntomas leía alguna mención en el periódico. Afortunados Simeón y Cleofás como los ganadores de un premio inesperado. No hay cuerdas infinitas que lleven hacia alguien. Hemos de confiar en la casualidad, igual que hicieron ellos. Localizar en un golpe de vista todos los gasoductos. Creer en el sistema empático. Adivinar la monja de clausura tras la celosía. ¿Quién localiza a quién? Parece ser cuestión de intensidad. Que aún no lo señalen con el dedo ya supone un avance. Los mantecados que nos vende la monja son su manera propia de intimar. Me fijo en el idioma de las varas de Zahorí. Si tiemblan, quiere decir algo. Si no tiemblan, también. Todo lo malo lo es por omisión. Como hace varios días que no oigo a mis vecinos, me estoy probando ropa oscura para su velatorio. Ser inmortal es un poco cuestión de actitud. Es ponerse derecho, corregir la postura, llevar siempre los hombros hacia atrás. Isaac no tiene idea de dónde está el cordero para el sacrificio. Su padre se hace el loco. Dios proveerá, le dice, y está medio mintiendo. Alterna con mujeres, Isaac. No debes seguir cerca de tu padre. Ya verás, al final no era tan complicado hacer ventosa entre una boca y otra. Se me ocurre hasta un paralelismo, envasar al vacío. Con ello conseguimos que nos dejen subirnos al avión acompañados por carne de animal. Así de fácil es plastificar, supervisar las fases del proceso, ir pasando controles. ¿Dónde están las chuletas para el sacrificio? Bueno, yo voy a mostrar, quiero que lea un poema de mercado común, que acá lo tengo, por lo menos este. No sé si es un... Me gustan muchos, pero bueno, ese me gusta. Este tiene un... Se titula Claves de nuestra fauna. Tiene un epígrafe de Marianne Moore, que ella tiene muchos poemas de animales. Es popularizar la mula, cuya pura figura representa el principio de adaptación reducido al mínimo. Nos convendría saber más sobre la mula, porque la mula se adapta a climas áridos, porque tiene la pezuña idónea para lo pedregoso, porque plantea problemas. ¿Se dice mula o mulo? Es un nombre epiceno, hija de asno y de huella... Uy, de yegua, de huella, qué lapso, está bonito. Hija de asno y de yegua. Bueno, decir mula es como decir ángel. La boca se nos llena de la misma esterilidad, del mismo desinterés por el género, aunque los mulos hembra, con esfuerzo, paren potros pequeños. ¿Pensaron a la mula en un laboratorio o fueran las ganas, irrefrenables ganas, de juntarse del burro y de la yegua? La clave es la textura del suelo, el braille caliente que soporta y desgasta y avejenta pezuña. Y con esto me olvido de la España más verde. Estoy hablando entonces de la España que raspa. La mula no fue hecha para pisar mullidamente el césped de los parques.